Que predico con mi ejemplo, no con las acciones de los demás que han formado parte de los múltiples gobiernos de los que yo he participado. Segundo, efectivamente he sido testigo como tú y tal vez como todos ustedes y los que nos miran en los medios de comunicación que efectivamente ha habido una y otra vez no solo del delito de corrupción, sino impunidad en esos delitos de corrupción. Con lo cual, lo que planteo es certeza del castigo, fortalecer las instituciones de justicia de manera tal que tengan el presupuesto requerido, más del 2% de los ingresos corrientes del presupuesto destinados al órgano judicial. Y me comprometo con un nombramiento transparente de gente honesta. Honesta porque lo han demostrado. Idónea porque tienen la carrera profesional como magistrado de la Corte Suprema de Justicia para que le sirvan bien al país y a la justicia. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias, candidato Rocha. Continuamos ahora con el candidato Ricardo Lombana. Tiene un minuto para responder. Su tiempo empieza ahora. Javier y querida juventud, tú y el pueblo panameño podrán decidir a través de una asamblea constituyente que vamos a convocar, cambiar las normas que han protegido a los corruptos por todos estos años. Solo a través de la constituyente podemos eliminar el fuero penal electoral y los privilegios a los que yo he renunciado. Podemos sacar a Panamá del parlacén. Podemos eliminar o reducir drásticamente el subsidio millonario de los partidos políticos. Podemos reducirle el presupuesto a la asamblea, reducir el tamaño de la asamblea y hacer muchos cambios más. La autoridad de transparencia que ya existe la vamos a convertir en una agencia nacional de investigación de casos de corrupción. La unidad de análisis financiero que ahora está en la presidencia la vamos a sacar de allí para que tenga la autonomía de cortarle los movimientos de dinero a los corruptos. Y la ley de extinción de dominio la vamos a aprobar. ¿Para qué? Para que los corruptos tengan que devolver todo lo robado y pueda servirle a la población panameña. Si es candidato, usted tiene una pregunta de seguimiento. Llamamos al joven Elian Flaville, 22 años, viene de la provincia de Darien. Adelante, Elian. Buenas noches a todos. Buenas noches a Panamá. Buenas noches a televidentes. Usted ha mencionado que va a ejercer una mano dura contra la corrupción. ¿Cómo específicamente acabará con la impunidad sin menoscabar la separación de poderes? Gracias, Elian, por tu pregunta. Candidato, Lombana tiene un minuto para responder. Su tiempo inicia ahora. Gracias, Elian, por tu pregunta. Soy un demócrata. Respeto la separación de poderes y el mejor ejemplo para comprobarlo es que mi gobierno iniciará, el gobierno de ustedes, con una consulta popular. ¿Qué puede ser más democrático que una constituyente? Nosotros estamos presentando candidatos a la Asamblea Nacional precisamente para que la Asamblea de MOCA, del Movimiento Otro Camino y de los Independientes logre una mayoría. Candidatos a presidente y a diputados que lleguen a sus cargos sin compromisos con chequeras, con corruptos o con narcopolíticos. No necesitamos intervenir en los otros órganos del Estado para poder tener certeza del castigo en Panamá. Lo que necesitamos es fortalecer la justicia y tener gobernantes que no le hayan vendido su alma al diablo antes de llegar a gobierno. Es decir, que no tenga pactos con la delincuencia. Gracias, candidato Ricardo Lombana. Candidato Azulay Rodríguez, es su turno para responder la pregunta central. Adelante. Buenas, Javier. Jóvenes, ¿cuánto cuesta la corrupción? 9.000 millones de Odebrecht, 1.500 millones de la evasión de la caja del seguro social, 35.000 millones de evasión tributaria, fuga de divisas y competencia desleal, 10.000 millones de dólares, 55.500 millones, eso sin contar los monopolios de la luz, de los medicamentos, sobre todo del combustible, tasas e intereses bancarios. ¿Cómo lo eliminamos? Estado financiero, constituyente originaria. Tenemos que pedir cuentas, devolver lo robado. Tenemos que cambiar la corte legislativa y ejecutiva. Hay que sacar y que la gente que venga aquí, sea por meritocracia y no por donantes de campaña y familiares, ha llegado al gobierno de TUR. La pregunta de seguimiento se la hace Ana Sofía González, de 19 años, de la provincia de Herrena. Ana. Buenas noches a todos los candidatos. Candidata Azulay Rodríguez. Habiendo sido diputada y ante los constantes cuestionamientos a la Asamblea Nacional, ¿qué estrategia utilizaría para reducir la corrupción y el tráfico de influencias en esta institución? Gracias. Gracias, Ana. Candidata, su tiempo empieza ahora. Constituyente originaria. Ustedes quieren barrer esto. Quieren barrer esa porquería de comisión de presupuesto que nosotros sabemos quién la domina. Tú quieres barrer que vengan los magistrados de la corte y obedezcan al presidente de la república y que el presidente de la república esté sometido a los diputados si le aprueban o no. Tienes que barrer todo. La constituyente originaria te va a sacar a esos corruptos. Si hay alguien que los ha combatido como diputada y ha ido al Ministerio Público a señalar el caso de la minera, el caso de los niños violados, el caso de las migrantes violadas y sobre todo estos casos de corrupción, de monopolio que nos están robando, ha sido mi persona. Y eso implica factura y persecución. Pero no me importa. Si tengo que volverlo a hacer, lo volvería a hacer. Vamos a barrer con todo. Gracias, candidata Rodríguez. Candidato José Gabriel Carrizo, continuamos con usted. Tiene un minuto para responder la pregunta original. Su tiempo empieza ahora. Jóvenes, la corrupción no se combate con más corrupción. La corrupción se combate con la verdad. Con el fortalecimiento de la columna vertebral de la democracia, que es la justicia. Y nosotros hemos visto cómo esta administración, con valentía, se ha separado de las prácticas de los gobiernos anteriores que no solamente actuaban con corrupción, con grandes sobreprecios, sino que también utilizaban su influencia para decidir con el dedo a quién investigar o a quién no. Sigamos por el mismo camino. Sigamos por el camino de la democracia. Digitalicemos los procesos. Eso es fundamental para evitar la discrecionalidad del funcionario público. Nuestra propuesta también incluye que aquellos vacíos en los tres órganos del Estado vamos a modificarlos a través de dos asambleas para que ustedes tengan mayores oportunidades al empleo y no generar un trauma en el país que generaría las propuestas de estos candidatos que mienten. Gracias, candidato Carrizo. Pero usted tiene una pregunta de seguimiento. Llamamos al joven Ricardo González, de 29 años, de la provincia de Chiriquí. Adelante, Ricardo. Buenas noches, Panamá. Buenas noches, candidatos. Candidatos José Gabriel Carrizo. Tomando en cuenta su experiencia en el gobierno, ¿qué cambios realizaría para enfrentar la impunidad e ineficiencia en la lucha contra la corrupción a nivel estatal? Gracias. La transformación es más profunda. Las ha hecho el PRD y toman más de cinco años. Nosotros no podemos desviarnos a pretender pensar que con ese presidencialismo que vivíamos se controlen todas las cosas y que se solucionen de un día de la noche a la mañana, porque estaríamos cercenando nuestra democracia. Yo lo que busco para ustedes, jóvenes, es mayores oportunidades, que les vaya bien, que consigan un trabajo, que tengan capacidad de educarse y que cuando se gradúen de lo que estudian puedan acceder a una plaza laboral. La experiencia como vicepresidente me ha enseñado a tolerar, a respetar, pero a ser firme y convincente en nuestros principios, en nuestros valores, en nuestra capacidad de entendernos y no vulnerar con palabras politiqueras aquello que yo llamo el peor acto de corrupción, la doble moralidad. Decir una cosa y hacer otra. Lo que quiero es mejores oportunidades para ustedes. Gracias, candidato Carrizo. Es el momento del candidato Rómulo Rux. Tiene usted un minuto para responder la pregunta central a partir de ahora. Buenas noches. Gracias, Javier, por tu pregunta. Comparto tu visión y tu preocupación. La corrupción se ha robado el futuro de nuestros jóvenes. Y se está robando la capacidad de atraer las inversiones que necesitamos para generar los más de 500 mil empleos que ustedes se merecen. Esto tiene que cambiar. Por eso nosotros, primero, en los 30 días llegando, vamos a iniciar un proceso de asamblea constituyente para desmantelar un sistema político que protege y que blinda la impunidad, incluyendo la disminución del tamaño de la asamblea y la eliminación de los privilegios de la clase política. También vamos a tener un gobierno abierto, un gobierno transparente, digitalizado y con la participación de la sociedad civil. Y adoptaré las medidas de la lucha y el pacto contra la corrupción a que me comprometí hace cinco años. Le devolveremos el futuro a nuestros jóvenes. Gracias, candidato Rux. Tiene usted una pregunta de seguimiento. Se la hace César Pérez, de 26 años. Viene de la provincia de Darien. Buenas noches, Panamá. Buenas noches, candidatos presidenciales, compañeros jóvenes, todos. Candidato Rux, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué mecanismos de monitoreo desarrollará para el manejo de fondos y reducir la corrupción en todas las instituciones del Estado? Gracias. César, candidato, tiene un minuto para responder. Gracias, César. Yo quiero insistir en que hay que desmantelar el sistema actual. El sistema actual permite y blinda a los maleantes y blinda la impunidad. Por eso nos comprometemos a adoptar una serie de medidas que vienen del Pacto contra la Corrupción. Incluyen leyes que van a obligar a otros miembros del gobierno, a otros funcionarios, a presentar su declaración de bienes patrimoniales. Vamos a echar para atrás la ley que acaban de modificar en la Contraloría General de la República que lo que hace es dar más impunidad a todas esas personas que se están robando su plata y la plata de todos los panameños. Nosotros vamos a tener un gobierno abierto que va a apostar a la digitalización de los procesos para evitar la corrupción y para disminuir esa discrecionalidad que muchas veces es la causa de la corrupción en el día a día del gobierno. Gracias por su intervención, candidato Rux. Continuemos con el candidato Martín Torrijos tiene un minuto para responder la pregunta central. Su tiempo inicia ahora. Buenas noches y gracias, Javier. Sé que ustedes están preocupados porque la corrupción no es que le está robando su futuro, les está quitando el presente. Cada vez que ustedes van al IFARU y no le entregan una beca, le están quitando la oportunidad de que ustedes estudien. Cada contrato que tiene sobreprecio en materia de salud encarece los medicamentos que tu familia no puede accesar. Nosotros hemos planteado riegar y hacer que la justicia funcione. Toda empresa que haya caído en actos de corrupción automáticamente estará descalificada para seguir contratando con el Estado. Vamos a pasar la ley de extinción de dominio para que cualquier dinero, producto de lavado o producto de corrupción regrese al Estado. y vamos a ser firmes para garantizar que la justicia actúe y que estos corruptos puedan enfrentar la cárcel y las consecuencias de sus actos. Gracias, candidato Torrijos. Usted tiene una pregunta de seguimiento. Llamamos a Nicole Bernal, de 21 años, viene de la provincia de Chiriquí. Nicole. Buenas noches, Panamá. Buenas noches, candidatos. Candidato Martín Torrijos, ¿qué sistema de fiscalización establecerá para que las instituciones de salud distribuyan adecuadamente los medicamentos? Gracias, Nicole, por tu pregunta. Candidato Torrijos, tiene un minuto para responder a partir de ahora. Nicole, las ineficiencias en muchas áreas del Estado, muchas áreas que este gobierno no ha querido mirar, son maneras de corrupción. Uno de esos temas es los medicamentos. No los compran a tiempo. Saben que se necesita, pero esperan a que se agoten y tu familia no tiene la oportunidad de dotarse de los medicamentos. No compran y hacen todo lo posible para que los medicamentos sigan siendo caros. Vamos a crear una institución para la compra general de todos los medicamentos del Estado para garantizar que el medicamento esté allí, pero además para garantizar que compremos a buenos precios. Vamos a seguir luchando contra la corrupción. Vamos a crear una oficina que no solo vea los gastos del Estado, sino que audite lo que declaran los funcionarios públicos, porque muchas veces se declara y nadie lo ve. Vamos a lograr que este sistema de compra sea eficiente utilizando tecnología para garantizar que no sean contratos de a dedo o la influencia de quienes compran las licitaciones. Gracias, candidato Torrijos. Bien, y con esta intervención culmina la primera parte de este segmento donde los candidatos han podido compartir puntualmente sus propuestas con nuestro público, Fabio. Bueno, doctor Casas, ahora es tiempo de escuchar sus comentarios con respecto a lo que han dicho sus competidores. En esta fase llamada reputación, cada candidato tendrá un minuto para argumentar en contra de ideas propuestas en el segmento anterior. Los candidatos pasarán en el mismo orden que en la parte propositiva el tema se mantiene como corrupción. Bien, iniciamos con usted. Candidata Gordón tiene un minuto a su primera palabra. Todos han sido gobiernos, ninguno denunció y ninguno renunció. Mentir es corrupción. Elaborar contratos vendepatrias es corrupción. asesinar a los panameños que piden justicia es corrupción. Panameño, joven, tú tienes la oportunidad de construir una sociedad con justicia, sin corrupción. Ellos mienten. Los panameños a estos que se dicen estadistas, los sintetizó en una sola palabra, cerros de corrupción. Busquen la historia. Es candidata Gordón. Candidato Arrocha tiene un minuto a su primera palabra. Muchas gracias. Quiero hacer referencia al plan de gobierno de Ricardo. Ricardo le ha planteado al país en su plan de gobierno que no se podrán recibir donaciones políticas sin contraprestación. Quiero pensar que es un error, Ricardo, porque eso se llama corrupción. El segundo tema al que quiero hacer referencia, Elian, es la excelente pregunta que formulaste. ¿Cómo garantizar la separación de poderes? Lo que Ricardo tendrá que preguntar y responder es cómo creando una policía judicial civil bajo el paraguas de la Corte Suprema de Justicia no es interrumpir la gobernabilidad democrática de manera definitiva. Y por último, quiero plantearles para que lo revisen, página 19 de su plan de gobierno en donde plantea no como forma exclusiva la reforma a la Constitución vía constituyente, le plantea todos los métodos constitucionales. Ricardo, cambiaste de forma de pensar. Gracias, candidato Arrocha. Su turno, candidato Ricardo Lombana, tiene un minuto para responder a su primera palabra. Me alegro que hayas leído mi plan de gobierno, el tuyo no lo he podido leer porque no lo has publicado todavía. Detrás de cada notaría y cada consulado marítimo hay un familiar, un político o un donante de campaña que se lleva los millones. Detrás de la lotería hay políticos que se llevan los millones. Hay miles de botellas que cobran sin trabajar un solo día y lo peor es que le devuelven casi todo lo que cobran al político que los nombró. Los diputados ganan 7 mil dólares y pueden faltar los cinco años a la Asamblea y cobran su salario íntegro. Hoy yo firmé una serie de compromisos e invito al resto de los candidatos a firmar esos compromisos. Para poder terminar con esto, Panamá necesita un presidente verdaderamente independiente y aquí estoy. No tengo compromisos ni pactos con nadie, solamente con Dios, con mi país y con los panameños. Gracias, candidato Ricardo Lombana. Candidata Rodríguez tiene un minuto para refutar a partir de ahora. Bueno, yo he denunciado casos de Minera Panamá, casos de los remolcadores de la ACP, programa Quinte, casos de niños violados, mujeres violadas en Darien o de Breach. ¿Quién más ha ido que yo desde el periodo pasado? Pero cuando nosotros hablamos de corrupción, ¿por qué no hablamos que los monopolios y oligopolios de los medicamentos que son de cuatro distribuidores de donantes de campaña? El sector de la luz eléctrica, los generadores y distribuidores de donantes de campaña. Las tasas e intereses, donantes de campaña. El combustible, donantes de campaña. Pero eso no lo quieren investigar. ¿Hasta cuándo? Y eso es lo que nos encarece a nosotros la vida. Nos da pobreza y nos da inequidad y nos mantiene como nos tienen aquí en Panamá. De una manera miserable. Y eso hay que pasar. Gracias, candidata Rodríguez. Candidato José Gabriel Carrizo tiene un minuto para refutar su tiempo. Comienza ahora. Jóvenes, los intereses colectivos están por encima de los intereses personales. Ese presidencialismo de quien nos gobernó generaba que producto de una justicia débil la competitividad en nuestro país fuera disminuyendo. Y eso hacía que las inversiones en nuestro país no llegaran. Ustedes han visto los resultados de que un presidente con valentía se haya separado de la justicia. Y aquí vemos una silla vacía, producto precisamente de la corrupción. Y aquí vemos también declaraciones de expresidentes que han dicho que se salvaron de procesos judiciales que le siguieron precisamente porque no existía una justicia independiente. Hay que tener valentía para ser presidente y no querer protagonismos enormes. Hay que amar al pueblo para generarle oportunidades a ustedes, a los jóvenes que no son el futuro, son el presente de nuestro país. Gracias, candidato Carrizo. El candidato Rómulo Rux tiene un minuto para refutar a su primera palabra. Gracias. Quiero reiterar la importancia de una asamblea constituyente para poder desmantelar un sistema que hoy en día blinda a los corruptos y que blinda a la impunidad. No puedo estar de acuerdo con la propuesta de Gaby Carrizo de hacer cambios constitucionales a través de dos asambleas. ¿Por qué? Porque eso requiere sentarse a negociar con los diputados. Ellos no van a aceptar ningún cambio profundo y real que permita que este sistema cambie de verdad. Y vamos a adoptar las medidas que ya nos hemos comprometido a adoptar para que haya certeza del castigo. A mí se me hace difícil estar entre dos candidatos del PRD que hablan de la lucha contra la corrupción. Uno que fue presidente, otro que es presidente de facto, que ni lo hicieron ni lo harán. Muchas gracias. Gracias, candidato Rux. Su turno, candidato Martín Torrijos. Tiene un minuto para refutar. Su tiempo inicia ahora. Muchísimas gracias. En este país todo está a la venta. Hay quienes justifican la falta de liderazgo con decir que ahora son los más demócratas. Pero para repartirse el país, ahí no hay división de poderes. De hecho, la única asociación público-privada que trabaja bien en este gobierno es la corrupción entre la empresa y los que nos están dirigiendo. Pero por otro lado, como todo está a la venta, hay quienes se les olvidan que también las concesiones mineras estuvieron a la venta. Y por eso ustedes salieron a las calles a protestar, alzar su voz. Pero regresando al tema, aquí lo que tenemos que poner es garantizarles a ustedes que tengamos un sistema que funcione con independencia no solo de los órganos del Estado, pero también que funcione sin la influencia política que ha llevado a este país a lugares insospechables con la corrupción. Tenga la certeza que en mi gobierno, tecnología, voluntad y la capacidad de actuar para unir a este país, vamos a sacar la corrupción. Gracias, candidato Torrijos. Y de esta manera hemos culminado la etapa de reputaciones y también el primer segmento de este bloque. Ahora vamos a pasar al segundo bloque, Andrea. Damos inicio con el segundo segmento del primer bloque de gestión pública. Este segmento cambia la dinámica de participación de las candidaturas para entrar en el formato de bolsa de tiempo, donde cada candidato tendrá la oportunidad de gestionar su tiempo para expresar sus ideas, propuestas y visiones del futuro del país, así como referirse a los comentarios de otros candidatos. Veamos más sobre esta dinámica en este video. El segundo segmento de bolsa de tiempo inicia con una pregunta de nuestro público participativo que deberá ser respondida por todos los candidatos y no será repetida. En este segmento no hay preguntas de seguimientos. Cada candidato tiene una bolsa de dos minutos y medio para contestar la pregunta de manera concisa y sin salirse del tema en un tiempo de hasta 50 segundos. El tiempo no utilizado es acumulable para otra intervención. Se llama a los candidatos en el orden del segmento anterior, pero si algún candidato desea comentar sobre lo que otro está diciendo, puede usar el derecho a réplica para pedir la palabra fuera de turno, utilizando su bolsa de tiempo. Los derechos a réplica también pueden durar hasta 50 segundos. Hay un espacio para hasta dos derechos a réplica entre los turnos de los candidatos y estos se otorgan en base al orden en que los candidatos piden la palabra. El segmento sigue hasta que se hayan agotado las bolsas de tiempo. Si un candidato es el último en tener tiempo habilitado, pero este excede el tiempo máximo de los 50 segundos o el candidato usa menos que eso, el tiempo restante será agotado y se continuará con el debate. Reiterando sobre el derecho a réplica, él mismo se usa para responder al discurso de un candidato. Si usted es el siguiente orador, no puede pedir el derecho a réplica. Si hay un empate al pedir la palabra, se le concederá al candidato que tenga menos uso de derecho a réplica. Y si ambos mantienen la misma cantidad, se decidirá por orden de sorteo. Recomendamos que los candidatos usen sus derechos a réplica para interactuar con lo que dice el candidato que tiene la palabra. Y recordamos que no se puede pedir la palabra sobre un derecho a réplica. En este segmento no hay moderación activa, pero los candidatos pueden solicitar a la moderación que llamen al orden en caso de interrupciones. Para este segundo segmento, el tema específico será la descentralización y tendremos una única pregunta por parte del público. Recibimos al joven Luis Guerra de 33 años de la provincia de Chiriquí. Buenas noches, Panamá. Buenas noches, señores candidatos. La pregunta de nosotros los jóvenes del futuro de Panamá es ¿cuál es su estrategia para que se mejore la fiscalización de los fondos transferidos a entidades locales, logrando las obras y proyectos para los cuales están destinados? Muchísimas gracias, Luis. Seguimos ahora con la candidata Maribel Gordón. Tiene usted tu minuto. Ustedes lo han visto, entre ellos la pugna de quién ha sido más corrupto. Descentralizaron la corrupción del gobierno central a los gobiernos locales. Eso tiene un alto costo, indudablemente, para tu futuro, para las generaciones, para el ambiente. Se trata de acabar con la corrupción de origen del modelo de los gobernantes. Te invito a que participemos y hagamos un solo puño para acabar con esa corrupción. Muchas gracias, candidata Maribel Gordón. Recordamos que la bolsa de tiempo es de 50 segundos. Candidato Melitona Rocha en vista de que nadie pidió derecho a réplica. Tiene 50 segundos. Luis, buenas noches. Muy buena tu pregunta. Fíjate, este es el diagnóstico. 505 representantes de corrimiento para comenzar. Hoy tenemos más de 700. Representantes de corrimiento y alcaldes que ganan más del doble del salario del presidente de la República y 200 millones de dólares en descentralización paralela. Eso no puede continuar. Esa opacidad, eso es corrupción. Juntas de Desarrollo Local, esa es la función. Tiene que haber plena participación entre las personas de la comunidad, barrios, para que en conjunto con los representantes de las juntas comunales, los representantes de corrimiento, se pueda organizar en qué se va a gastar, cuál es la prioridad y que haya veiduría ciudadana. Solo de esta forma vamos a garantizar que el objetivo de la centralización se cumpla, que es el trapazo de competencia. Muchas gracias, candidato Melitona Rocha, su tiempo ha culminado. En vista de que nuevamente no hay derechos a réplica, vamos con usted, candidato Ricardo Lombana. Estimado Luis, los gobiernos locales son la base de la democracia. Vamos a promover la formación y la instalación de todas las juntas de desarrollo local en todos los corregimientos que hacen falta y en todas las comunidades. E invito a los jóvenes a empoderarse y participar, porque a través de las juntas de desarrollo local es que ustedes pueden fiscalizar que fue lo que preguntaste y hay que utilizar la tecnología, hay que tener participación activa. Yo recorro todas sus comunidades y en todas ustedes me muestran paradas que son dos tubos y una hoja de zinc y tal letrero que dice que costaron 150 mil dólares. Tómenle una foto y utilicemos la tecnología y espero que lo suban a sus redes sociales para empezar a fiscalizar desde ya. Muchas gracias, candidato Ricardo Lombana. El candidato Martín Torrijos tiene derecho a réplica. Lo que están planteando de lo que se refiere es realmente a la fiscalización social. Necesitamos que la descentralización logre la participación ciudadana para que no se sigan robando como le están haciendo los recursos que les pertenecen a la comunidad. Descentralización es acercar el gobierno a tu familia. Muchas gracias, candidato Martín Torrijos. en vista de que no hay otro derecho a réplica, seguimos con usted, candidata Zulay Rodríguez. Es correcto, tiene 50 segundos. Ok, 500 millones en descentralización paralela. ¿Dónde se fue esa plata? ¡Se la robaron! Pero adivinen quién es el encargado de verificar. Antes la secretaría la tenía la presidencia, ahora la tiene el MES. Pero ¿quién maneja el MES? La presidencia de la república. ¡Quítaselo al presidente! ¡Quítaselo al MES! Que haya participación ciudadana, que los ciudadanos estén dentro de la toma de decisiones, participen en los proyectos y que realmente ese dinero le llegue a los municipios para que reparen escuelas, hagan carreteras, ayuden a las escuelas y ayuden a la comunidad. Eso es lo que hay que hacer. Ya, quítaselo a la presidencia y al MES y solucionas esto. Muchas gracias, candidata Zulay Rodríguez. Seguimos con usted, candidato José Gabriel Carrizo. Jóvenes panameños, la ignorancia es atrevida. Nosotros hemos fortalecido la descentralización y quienes satanizan al poder popular porque he sido el único que defiende el poder popular he sido yo. ¿Qué es el poder popular? Surge un liderazgo en la comunidad que no solamente conoce el problema sino que lo sufre. 200 millones de dólares entre 700 juntas comunales son 300 mil dólares aproximadamente, 285 mil. Créanme que es muy poco recurso para que puedan resolver los problemas. Nosotros promovemos a través de actos públicos transferirle el recurso para determinada obra y será la propia comunidad que determine si esa obra se hace o no. No permitan que estos satanicen el poder popular con mentiras baratas. El poder popular en efecto. Muchas gracias candidato José Gabriel Carrizo su tiempo agotado. Tenemos un derecho a réplica del candidato Melito Narrocha. Vicepresidente, satanizar no es darle 148 millones de dólares a sus juntas comunales todas del PRD. Eso no es satanizar. No es mentirle al país por ejemplo que Barrio Norte Colón recibió 14 millones de dólares en descentralización paralela que Salud en Colón recibió 4.6 millones de dólares y que hoy la Fiscalía Electoral en Portobelillo está tratando de encontrar al representante de corregimiento que nadie sabe dónde está. Este es mi compromiso. Se acabó la descentralización paralela con Melitón y Arrocha. No es posible que no haya habido un solo traspaso de competencia por parte del órgano ejecutivo a ninguna junta comunal. Eso no se llama descentralización. Muchas gracias candidato Melitón Arrocha. Su tiempo ha agotado. Seguimos ahora con el candidato Romulo Rux puesto que habían pedido algunos candidatos derecho a réplica sobre un derecho a réplica. Así que vamos con usted candidato Romulo Rux. Gracias. La descentralización es buena pero este gobierno la destruyó inventando la descentralización paralela. ¿Para qué? Para robar y para hacer política. Esto tiene que cambiar. Nosotros vamos a elevar la descentralización a título constitucional para protegerla de la politiquería. Vamos a crear un observatorio nacional transparente digital y participativo para poder fiscalizar cada dólar que se invierte en la descentralización y vamos a capacitar a las juntas comunales y las alcaldías para que puedan hacer su trabajo. Muchas gracias candidato Romulo Rux. Tenemos el primer derecho a réplica de esta ronda para el candidato José Gabriel Carrizo. Romulo, deja la mentira en el gobierno de cambio democrático y panameñismo agarraron 400 millones de dólares para comprar representantes para que se fueran representantes alcaldes y diputados a tu partido político y Melitón. El 48% de los representantes son PRD, el 24% son cambio democrático, creo que el 21% panameñista, tú no tienes ninguno. Si tú tuvieras un representante de corregimiento, ese representante también hubiese recibido aportes de la descentralización para crear beneficios en la comunidad y atender las necesidades básicas como una tubería de agua para poder que tenga agua allá en Mununi. A lo mejor tú no conoces esa área, pero deja la mentira Melitón. Muchas gracias candidato José Gabriel Carrizo, el segundo derecho a réplica lo tiene el candidato Melitón Arrocha. Rómulo, cambio democrático no es otra cosa que el sinónimo de la descentralización paralela y tus palabras aquí dejan mucho que decir. Fíjate, te voy a recordar cosas, 4.5 millones de dólares a la Junta Comunal de nombre de Dios controlada por cambio democrático, más de un millón de dólares a la Junta Comunal de Miguel de la Borda y ni vamos a hablar de las juntas comunales de aquí, de esta provincia de Chiriquí. Lo que hay detrás de eso es la pelea por el partido en donde todos los panameños de los impuestos de cada uno de nosotros estamos sufragando las disputas de las cúpulas de la presidencia de los partidos y de las candidaturas a la presidencia. Eso no lo podemos permitir más no a la opacidad vamos a devolverle la transparencia y la esperanza al pueblo panamá. Muchas gracias candidato Martín Torrijos antes del candidato Martín Torrijos le queremos explicar por qué no pudimos darle el derecho a réplica en la intervención anterior. Usted había pedido el derecho a réplica cuando el candidato ya había terminado de hablar y no se puede hacer esto. Candidato Martín Torrijos tiene ahora la palabra. Muy bien, gracias. Hay dos tipos de descentralización la descentralización corrupta que este gobierno implementa para tratar de comprar votos a la hora de la elección de beneficiar particularmente a diputados alcaldes o representantes o la descentralización correcta que es la que le sirve a la comunidad es la que le tiene que entregar a las juntas comunales y los representantes la responsabilidad por ejemplo del mantenimiento menor de las escuelas de ayudar a reparar los problemas del agua que tiene la comunidad de hacer aceras de acercar al gobierno a la gente esa descentralización no es la que se está practicando. Muchas gracias candidato Martín Torrijos antes de otorgar el otro derecho a réplica candidata Maribel Gordón no pudimos otorgarle el derecho a réplica puesto que usted es la candidata siguiente después del candidato Martín Torrijos y este no puede tener la palabra dos veces candidato Martín Torrijos disculpe candidato Ricardo Lombana tiene usted el derecho a réplica es fácil hablar pero no hacer se acusan de robos y de ser ladrones entre ellos nosotros fuimos a la fiscalía de cuentas y a la fiscalía electoral y presentamos la denuncia por los millones que se llevaron a través de las juntas comunales y la descentralización paralela hechos no palabras además de eso nosotros vamos a garantizar que cuando gana un representante o gana un alcalde porque yo si he recorrido el país entero que ellos no han recorrido y que me dicen en cada comunidad que cuando gana un representante o un alcalde de un partido solo atiende a los que votaron por él o a los de ese partido este país es de todos no de un partido y lo pueden cambiar ustedes jóvenes muchas gracias candidato Ricardo Lombana antes de pasar al conteo les recordamos que no se puede pedir el derecho a réplica sobre una réplica candidata Maribel Gordón tiene usted un minuto cuarenta y ocho segundos al iniciar la ronda después que hagamos el conteo candidato Melitona Rocha usted ha agotado su tiempo candidato Ricardo Lombana tiene un minuto un segundos candidata Zulay Rodríguez tiene un minuto cuarenta y un segundos candidato José Gabriel Carrizo le restan cincuenta y cuatro segundos candidato Rómulo Rux un minuto cuarenta y dos segundos el candidato Martín Torrijos tendrá un minuto veinticuatro segundos vamos con usted candidata Maribel Gordón tiene la palabra gracias hemos visto cómo sigue la disputa entre quién ha sido más corrupto y cómo se ha utilizado la descentralización basta de que los recursos del pueblo sean utilizados para el clientelismo de que te obliguen de que te obliguen a mendigar apoyo a representantes o a diputados la descentralización no es posible con gobiernos corruptos es necesario hacer un cambio profundo y te estamos invitando a que tú tomes decisiones a que las comunidades participen participen a que se gracias candidata Maribel Gordón su tiempo ha culminado candidato Martín Torrijos tiene usted el derecho a réplica en esto de hablar y hacer es muy fácil para los que creen que el país comenzó hoy nosotros tuvimos la visión de introducir el concepto de descentralización hicimos la primera ley y la descentralización es transferir competencia garantizar transparencia lo buscar lo local para que se acerque a ti y lograr que las comunidades participen dentro de ese proceso muchas gracias candidato Martín Torrijos antes de continuar les recordamos a los candidatos que no se puede pedir derecho a réplica sobre una réplica seguimos con usted candidato Ricardo Lombana ¿para qué vamos a usar la descentralización y vamos a fortalecer las juntas de desarrollo local? para que los fondos lleguen a todas las comunidades del país porque esos fondos son para tapar los huecos son para las luminarias que hacen falta que hacen falta en las calles en las veredas en los parques son para recoger la basura son para crear espacios para el arte y para la cultura para hacer canchas deportivas o para adaptar sus comunidades para que sean accesibles y tengan movilidad las personas con discapacidad vamos a enmendar el entuerto que han creado todos ellos que ha quedado bien claro esta noche aquí y eso lo vamos a hacer con compromiso y sin tener ataduras ni haber hecho pactos con nadie muchas gracias candidato Ricardo Lombana primero le otorgaremos la palabra al candidato Rómulo Rux y posteriormente la candidata Maribel Gordón los derechos a réplica se han agotado candidato Rómulo Rux tiene la palabra yo quiero volver a la esencia de lo que es la descentralización y lo que debe ser con una descentralización que funcione mejoramos la calidad de vida de los panameños luchamos contra la pobreza y contra la desigualdad hay que regresarle el poder a los gobiernos locales y eso se hace con capacitación nosotros vamos a crear un instituto para garantizar que cada gobierno local tenga las capacidades para hacer el trabajo y dar esas soluciones que están esperando los panameños en cada uno de los corregimientos muchas gracias candidato Rómulo Rux seguimos con el derecho a réplica de la candidata Maribel Gordón descentralización para tapar huecos ¿no? la descentralización los recursos y el uso lo deciden las comunidades lo que necesitan lo que quieren el Estado debe otorgar el presupuesto cuando se aprobó la ley advertimos que iba a ser foco de corrupción estuvimos en el debate y lo advertimos pero intereses políticos definieron cómo se ejecutó esa ley para tapar huecos descentralización es planificar muchas gracias candidata Maribel Gordón antes de darle la palabra a la candidata Zulay Rodríguez debemos recordarle que no pudimos darle el derecho a réplica en la ronda anterior puesto que usted había pedido un derecho a réplica sobre otra réplica pero ahora sí tiene la palabra la candidata Zulay Rodríguez ¿saben qué? me da risa que todo el mundo habla de descentralización y es verdad hay que ayudar a los gobiernos locales pero ellos no saben cómo se inició esta descentralización ustedes se recuerdan los nefastos reavaluos que tuve que demandar en la corte que me pegaron allá en la casa de Varela porque nos querían quitar las casas ponernos impuestos sobre nuestras residencias apartamentos PH y fincas agropecuarias ninguno de ellos fue a pelear esta que fue allá fue a pelear eso y si nosotros tenemos que ayudar a los gobiernos locales uno que haya transparencia dos que haya rendición de cuenta tres que realmente los proyectos lleguen cuatro que se le quite a la presidencia y quinto que fiscalicen auditoríen y que se pongan toda la información muchas gracias candidata Azulay Rodríguez su tiempo ha culminado vamos con el derecho a réplica del candidato Martín Torrijos descentralización es fortalecimiento local es que tus problemas se resuelvan ahí mismo pero descentralización también es fortalecer el gobierno provincial para que no todo tenga que ir a Panamá sino que se queda aquí en esta provincia donde se solucionen tus problemas muchas gracias candidato Martín Torrijos candidato Rómulo Rux no pudimos darle el derecho a réplica puesto que lo había pedido justo antes que el candidato terminara de hablar así que seguimos con el candidato José Gabriel Carrizo lo que hemos escuchado ha sido retóricas vacías de estos candidatos que mientras nosotros intentábamos seguir fortaleciendo la descentralización lo único que hicieron fue satanizarla inventar la descentralización paralela y fue el único candidato que te apoyé representante y alcalde voy a seguir fortaleciendo el poder popular y ahora que se acercan las elecciones como te necesitan entonces están cambiando todos sus discursos no te dejes engañar muchas gracias candidato José Gabriel Carrizo candidato Rómulo Rux no pudo otorgarle el derecho a réplica justo antes puesto que usted era el candidato siguiente y no se puede hablar dos veces pero ahora sí tiene la palabra estoy de acuerdo con Zulay que habla de sacar la descentralización de la presidencia el poder hoy de qué se hace y no se hace con los fondos de descentralización los tiene de hecho la presidencia de la república ellos inventaron la descentralización paralela para hacerle llegar fondos a sus candidatos y a sus preferidos políticos esa descentralización se va a acabar en mi gobierno y vamos a tener la descentralización que el país necesita para resolver los problemas de la comunidad muchas gracias candidato Rómulo Rux candidato José Gabriel Carrizo tiene derecho a réplica Rómulo no vuelves a pegar mentiras jóvenes país la descentralización no está en la presidencia nosotros la fortalecimos y le dimos independencia muchas gracias candidato José Gabriel Carrizo candidato Martín Torrijos tiene usted 40 segundos la descentralización es sinónimo de lograr que las comunidades avancen esto que están viendo no es la descentralización y por eso vamos a llegar a la descentralización que ayude que te fortalezca que tu familia sienta que si le beneficia no la que reparte toallas y trata de comprar voluntades muchas gracias votar y que la gente candidato Ricardo Lombana le quedan 11 segundos candidata Zulay Rodríguez le quedan 50 segundos candidato José Gabriel Carrizo le restan 7 segundos candidato Rómulo Rux 26 segundos candidato Martín Torrijos le restan 20 segundos seguimos con usted candidata Maribel Gordón 17 segundos es posible que la riqueza llegue a las provincias y a las comarcas tú decides mi gobierno te apoyará con presupuesto para que tú lo utilices en tu comunidad ese es el objetivo muchas gracias candidata Maribel Gordón seguimos con usted candidato Ricardo Lombana me queda poco tiempo solo un dato histórico en el gobierno del señor Rux del señor Mulino y el señor Martinelli suspendieron la descentralización así que no echen cuento muchas gracias candidato Ricardo Lombana candidata Zulay Rodríguez tiene usted 50 segundos si alguien luchó para que fuera una descentralización que no utilizaran nefasto para quitarte tu casa tu apartamento y tu finca para que después te envergaran tu hogar esta fui yo ninguno de ellos fue allá a luchar por ti y le pegaron los SPI como lo hicieron yo si quiero una descentralización correcta que las obras se vean miren aquí en David gimnasio escolar de David como está la escuela Antonio José Sucre cayéndose la basura en San Miguelito se lo dieron Héctor Valdez Carriquilla 42 millones y ni siquiera le pagan los empleados públicos esa es la descentralización que ustedes quieren o una descentralización transparente donde las obras realmente le lleguen a todo el país muchas gracias candidata Zulay Rodríguez candidato José Gabriel Carrizo le restan 7 segundos apoyo irrestricto al poder popular que creó el partido revolucionario democrático PRD muchas gracias candidato José Gabriel Carrizo candidato Rómulo Rux le restan 26 segundos yo quiero cerrar mi intervención de la importancia de todos los panameños y confiar en una descentralización que empiece a funcionar para cada uno de los corregimientos y las comunidades desde la comarca hasta Darien hay demasiadas necesidades básicas que debemos resolver a través de la descentralización muchas gracias candidato Rómulo Rux seguimos con usted candidato Martín Torrijos el poder popular es creación del torrijismo no se engañen aquí hoy pareciera que el diablo vende escapulario como si lo estuvieran haciendo bien y se pudieran sentir orgullosos del dinero que se están llevando a través de las juntas comunales eso en mi gobierno para muchas gracias candidato Martín Torrijos seguimos contigo Fabio gracias Andrea bueno y de esta manera hemos terminado esta etapa de bolsa de tiempo con el tema de descentralización y a la vez también hemos concluido el primer bloque de este segundo debate presidencial Dorcas así es Fabio Andrea vamos a ir a una pausa será muy breve porque viene el segundo bloque que tiene que ver con sostenibilidad con dos temas muy importantes economía juvenil y preparación competitiva usted quédese allí en breve regresamos lleno de creatividad innovación y pasión de su gente así es CERTV canal 11 y hoy reiteramos el compromiso adquirido desde nuestros inicios informar con veracidad entretener con calidad realzando los valores familiares fortaleciendo nuestra multiculturalidad y generando cambios positivos en los panameños te invitamos a celebrar con nosotros el orgullo de ser una televisora estatal 100% panameña seguiremos recorriendo el país con la mirada puesta en lo mejor de nuestro folclor y tradiciones con raíces e identidades conocerás las historias tropiezos y logros de los que inspiran y trabajan para lograr sus sueños con emprendedores seguiremos hablando de los temas de actualidad e información con los mejores panelistas emprendimiento tradiciones y actualidad marzo es estreno producción panameña 100% CERTV cada voz aunque distinta cuando suena hace patria así se refuerza la democracia el respeto es el camino abrazos de paz y unión van latiendo corazones cuando canto esta canción cada voz aunque distinta vibra por amor al suelo ismeño somos diferentes no tan distintos panameña panameña cada voz aunque distinta merece ser escuchada porque es la voz de Panamá y de nuestra democracia una sola voz con respeto y tolerancia gana la democracia y gana la paz tribunal electoral la patria la hacemos contigo un Panamá que debate es un Panamá que escucha de manera abierta que busca aprender y entender que razona que piensa las cosas con lógica investigación y compasión midiendo conocimiento y moral que actúa que no se quede en la crítica y que acompaña su voz con acciones con su que sabe que el cambio empieza con cada uno de nosotros y que no hay tal cosa como esfuerzos y significados yo yo un Panamá quedó así llegó el momento debo salir a votar porque es mi responsabilidad el futuro de mi Panamá es mi derecho salir a votar el 5 de mayo por mi Panamá porque es mi país porque es de nosotros porque todos queremos un mejor Panamá voto voto a la libertad voto a la libertad voto a la libertad en esta fiesta electoral porque amo a mi Panamá es mi derecho económica a nivel internacional y la incidencia ciudadana juvenil creemos firmemente que el debate es una poderosa herramienta de cambio social que rompe con usual para darle paz al nuevo liderazgo la innovación y a la ciudadanía más informada en esta año electoral te invitamos a que escuches razones y luego votes a la libertad y estamos de vuelta directamente desde el centro deportivo la basita aquí en david provincia de chiriquico con este segundo debate presidencial donde los jóvenes son los protagonistas estamos precisamente fabio por empezar el segundo bloque del debate cuyo tema es sostenibilidad y para eso dorcas amigos en casa los candidatos han cambiado de posición porque así también ha quedado establecido según el sorteo del pasado 28 de febrero el nuevo orden será por la alianza cambio democrático panameñista el candidato romulo rux por la alianza del partido revolucionario democrático y el movimiento liberal republicano nacionalista el candidato jose gabriel carrizo por la alianza de el partido por el partido popular y también en el candidato martín torrijos por la libre postulación la candidata maribel gordón por el movimiento otro camino el candidato ricardo lombana por la libre postulación y el partido alternativa independiente social el candidato melitón arrocha y por la libre postulación la candidata zula y rodríguez bien les hacemos un recordatorio de este formato del segmento tendremos primero una fase de preguntas y respuestas con una pregunta global del segmento y preguntas individuales de seguimiento para cada candidato todas desarrolladas y leídas por nuestro público participativo los candidatos tendrán un minuto para contestar cada uno y para este primer segmento del segundo bloque el tema a tratar es economía juvenil daremos paso a la pregunta de nuestro público participativo para eso llamamos al joven jordi mastino él tiene 28 años y viene desde aquí desde la provincia de chiriquí jordi buenas noches panamá los jóvenes no sólo son el futuro de este país sino también el presente que desean participar en la economía sostenible los jóvenes les están preguntando ustedes señores candidatos qué iniciativas desarrollará usted para disminuir el desempleo entre los jóvenes recién egresados de la universidad gracias jordi iniciamos candidato rómulo rux tiene un minuto para responder gracias jordi por tu pregunta yo sé que los jóvenes están frustrados los que logran estudiar cuando se gradúan van a buscar trabajo y no consiguen o porque no tienen experiencia o porque lo que estudiaron no es lo que necesita el mercado nosotros vamos a cambiar eso primero vamos a crear 500 mil empleos a nivel nacional en cinco años pero con programas puntuales para jóvenes uno mi primer empleo en donde mientras estudias vas a trabajar en pasantías y le daremos beneficios fiscales a las empresas que hagan esa primera contratación permanente a nuestros jóvenes mi primer negocio para apoyar técnicamente y financieramente a nuestros jóvenes emprendedores el programa de en power para que 15 mil jóvenes anualmente aprendan inglés son una de las propuestas que tenemos gracias gracias candidato rómulo rux tiene usted una pregunta de seguimiento se la hace marión rodríguez tiene 34 años y viene de ciudad de panamá y estamos a la espera de marión buenas noches panamá candidato presente la pregunta para el rómulo el cambio en el módulo socioeconómico debe realizar para que los jóvenes tengamos más plazas de empleo tras gracias marión candidato un minuto a su palabra gracias lo primero que tenemos que hacer recuperar la confianza no solamente de nuestra población sino también de los inversionistas con esa confianza vamos a generar las inversiones que se requieren para crear más empleos y por eso hablo de los 500 mil empleos a nivel nacional en áreas específicas como turismo construcción logística el comercio y el agro nosotros necesitamos también entender que los jóvenes están saliendo graduados sin las competencias que requiere el mercado laboral por eso reitero iniciativas tan puntuales como mi primer empleo mi primer negocio también el programador global hay más de tres millones de puestos a nivel mundial que podrían estar siendo ocupadas en este momento por panameños si supieran y tuvieran la capacidad de programar para esos puestos gracias muchas gracias candidato rómulo rux ahora continuamos con el candidato jose gabriel carrizo tiene un minuto para responder la pregunta central ahora seguimos trabajando para disminuir el empleo en medio de la pandemia las tasas desempleo era del 20 por ciento ahora han disminuido a un solo dígito pero nosotros tenemos proyectos nuevos para ir empleando a los jóvenes no como los proyectos que acaba de mencionar rómulo que se copió de la página web del mitra del porque ya están todos en ejecución en este momento así es que esas son políticas públicas que se están implementando ya y que mi compromiso es fortalecerlo nosotros en efecto hemos recuperado la confianza en nuestro país y se ha prometido que en panamá se va a instalar fábricas de la construcción de semiconductores esto lo han dicho los estados unidos y eso es importante para nosotros porque vamos a promover carreras que puedan salir los estudiantes a estudiar y que cuando regresen tenga la garantía de que apenas se gradúan entren a una plaza laboral en estas industrias que son importantes no solamente en la región sino en el mundo muchas gracias candidato carrizo pero usted tiene una pregunta de seguimiento llamamos al joven ronny peralta de 27 años directamente desde la provincia de panamá adelante ronny buenas noches a todos los candidatos dos mi pregunta para el señor carrizo qué metodología propondría para educar no sólo profesionalmente sino financieramente a los jóvenes que está iniciando su vida laboral o emprendimiento así es ronny por tu pregunta candidato carrizo tiene un minuto para responder a su palabra importante pregunta porque los jóvenes también debemos estar asesorados para acceder a préstamos y entender cuáles son las facilidades que nosotros vamos a brindarle a nuestros jóvenes por ejemplo nosotros tenemos una propuesta importante que es disminuirle la tasa hipotecaria a los jóvenes para que puedan acceder a un crédito es decir que aumentaríamos la tasa de subsidio que nosotros estamos dando para que ese joven pueda acceder a su casa es importante entender que nosotros como jóvenes rebeldes inmediatistas a veces queremos estudiar cosas que no encontramos cuando salimos graduados en el mercado laboral entonces nuestra tarea a través de un hub de oportunidades va a ser orientar a ese joven para que pueda entender cuáles son las materias o cuáles son las nuevas tecnologías inteligencia artificial por ejemplo para que no existe esa frustración de que cuando sale graduado no encuentre trabajo algo que lo voy a compartir en el próximo minuto es el apoyo al agro que otros destruyeron gracias candidato carrizo candidato martín torrijos tiene un minuto para responder la pregunta central el tema del desempleo es central en todo el país pero en particular para los jóvenes y peor porque más afecta a las mujeres jóvenes 20% de las mujeres jóvenes se quedan en la casa para ayudar a su familia hay quienes creen aquí que la opción de no trabajar fue porque alguien le preguntó quieres trabajar o no no se dan cuenta que no hay dinero para seguir trabajando hay gente que se duda y no encuentra empleo hay gente que no se gradúa pero tampoco tiene las capacidades para encontrar empleo hay gente que simplemente no termina la secundaria por motivos económicos nosotros tenemos un programa identificado para capacitar al que se graduó pero no encuentro tres creo le llamamos mi primera chamba y a diferencia de estos programas saben porque estamos corrigiendo las deficiencias de lo que no es lo que están ahora y no funcionan van a tener la oportunidad de capacitarte mientras estudia y practica lo que estudiaste muchas gracias candidato torrijos tiene usted una pregunta de seguimiento se la hace sena y de ríos ella tiene 22 años y viene desde la comarca nave bugle buenas noches señor presidente mi pregunta es qué mecanismo buscaría para que la juventud indígena pueda acceder a empleo de calidad y exista igualdad gracias gracias en aida candidato torrijos a su palabra es duro ver la realidad de los pueblos indígenas de la comarca nova se siente el abandono que hay dentro de las comunidades gente que pierde la esperanza y una juventud que no encuentra cómo ganarse la vida tenemos que invertir dentro de las comarcas invertir en el interior del país para que no todo se quede dentro de la ciudad vamos a lograr que tengamos educación accesible a todos los pueblos indígenas escuelas completas iniciar un proceso de universidad dentro de la comarca pero esa desesperanza que ustedes están sintiendo esto que pareciera que a nadie les importa tiene solución tenemos que vincular lo que ustedes estudian con lo que necesita el mercado hay una desvinculación total y la buena noticia es que las universidades están dispuestas a crear nuevas carreras carreras técnicas carreras que te permitan encontrar una fuente empleo en corto tiempo educación dual que tenemos que empezar a practicarle para cambiarte la realidad que hoy no hay empleo muchas gracias candidato torrijos candidata maribel gordón en su turno tiene un minuto para responder a su primera palabra frente a gobiernos que te abandonaron y empobrecieron el plan para la vida digna es una solución invertiremos en lo productivo en lo tecnológico en la biodiversidad respetaremos tu decisión de que no quieres minería que quiero un país con naturaleza con desarrollo sostenible en un gobierno de maribel gordón tú podrás vivir del arte y de la cultura con empleo digno no con chambas no con proyectos que ya en américa latina están siendo desmantelado empleo digno salario justo con prestaciones para que te jubiles al igual que tus padres gracias candidata gordón se tiene una pregunta de seguimiento llamamos al joven johan flores de 19 años de la provincia de los santos johan buenas noches señores candidatos aquí va mi pregunta la señora maribel gordón cómo haría para evitar que los jóvenes graduados de la universidad no se vean forzados a aceptar puestos de empleo que no tienen nada que ver con lo que estudiaron gracias johan candidata le recordamos que no pueden utilizar material gráfico eso fue aprobado por sus campañas ahora tiene un minuto para responder a su primera palabra excelente pregunta en mi gobierno tus títulos técnicos y universitarios tendrán validez ese es el compromiso que tengo con la juventud yo vengo de la docencia universitaria y veo lo que a diario ustedes pasan por estructuras de empleo que lo que quieren es precariedad laboral empleo digno oportunidades incorporación en la toma de decisiones para que tengas esperanza vida digna vida saludable para que tengas acceso a créditos como juventud que te permitan estudiar que te permitan vivienda digna y que te permitan el derecho a la felicidad para todos y todas las jóvenes gracias candidata maribel gordón candidato ricardo lombana tiene un minuto para responder la pregunta central a partir de ahora jordi nosotros vamos a promover el programa aprendices todas las empresas que contraten jóvenes entre 18 y 25 años recibirán un beneficio contratarán al joven por al menos tres años en esos tres años el joven gana un salario y se inserta en la economía además gana experiencia y por último se convierte en sujeto de crédito y puede acceder a su primer financiamiento ya sea para su emprendimiento o para su primera vivienda y nosotros no sólo queremos empleo formal para los jóvenes yo quiero que los jóvenes emprendan y por eso vamos a crear el fondo de apoyo no reembolsable cuando no eres sujeto de crédito cumpliendo ciertas condiciones y además los créditos y los préstamos blandos para emprender sobre todo si son en áreas de innovación y tecnología y el oro de panamá es verde y en un panamá sin minería como el que habrá en nuestro gobierno las oportunidades para nuevas carreras serán muy amplias sobre todo para ustedes los jóvenes gracias candidato lombana pero pablo torres de 19 años de la provincia de veraguas le tiene una pregunta de seguimiento buenas noches panamá candidatos candidato ricardo lombana mi pregunta para ti es qué propones para que nosotros los jóvenes no tengamos que salir de nuestra ciudad pueblo provincia para poder conseguir un empleo que tenga que ver con esta carrera estudiado gracias pablo candidato lombana tiene un minuto en primer lugar eliminarla la palanca política en todo el país y que no te pidan inscribirte en un partido para poder tener un trabajo como como me lo contó rosaura en todos mis recorridos además de eso creando polos de desarrollo aquí en chiriquí bocas y la comarca no de bugle es un área que debería ser un polo de desarrollo nacional y yo te garantizo que los jóvenes van a poder regresar no sólo a los campos sino a sus provincias por estos polos de desarrollo y además por el apoyo que le vamos a dar al sector agropecuario juventud las oportunidades están allí están en cada provincia simplemente tenemos que sacar la política partidista y que más nunca te pidan a ti que te inscribas o que te tengas que inscribir en un partido político para poder tener una oportunidad michael chen y yo nos vamos a convertir en los principales embajadores de turismo que tendrá nuestro país esa es la oportunidad de este país el turismo así que los invito a cambiar panamá muchas gracias candidato ricardo lombana candidato melitón arroche su turno tiene un minuto para responder a su primera palabra y mil gracias por la pregunta esta es la tragedia 7.4 por ciento desempleo 55 mil personas que hoy no trabajan más de la mitad esa gente es gente joven que le va a ofrecer el gobierno de melitón arrocha la primera la posibilidad de concatenar al sector empresarial con la gente joven y el gobierno fortale ayudando de manera tal que puedan encontrar su primera experiencia y su primer empleo el segundo sembrando emprendedores lo que significa es la posibilidad de aquella persona que no considera ir a trabajar para otro tenga en conjunto con el gobierno la posibilidad recibir la información práctica que le permita llevar su idea al mercado el tercer pero vamos a tener una incubadora de ideas de manera tal que podamos rápidamente rescatar con senacid de la mano a todos aquellos jóvenes que tienen ideas en materia de tecnología para que lleguen al mercado y generar riqueza gracias candidato arrocha tiene una pregunta de seguimiento llamamos a admeriz caballero 23 años y está precisamente aquí en la provincia de chiriquí admeriz buenas noches a todos los presentes y televidentes continuando con el tema actual candidato melitón los jóvenes panameños deseamos saber qué medidas usted utilizará para asegurarse de que beneficios como becas y auxilios económicos sean otorgados a personas que realmente los necesitan gracias admeriz candidato arrocha tiene un minuto para responder a medis qué buena pregunta ese tema de los auxilios económicos para los procesos de formación sin ninguna regulación por parte de este gobierno hay que acabarlo ha demostrado que no sólo no dependen del mérito sino que la única condición que requiere para poder obtenerlo es cuán cercano eres a algún funcionario del gobierno o algún miembro del prd lo que le vamos a devolver al sector educativo y a los estudiantes es la posibilidad de crecer en función de tu talento de tu esfuerzo que no sea una palanca política lo que te determina si vas a poder ir a estudiar la carrera que tanto has soñado y que tanto anhelas ese tema es muy importante de devolverle la esperanza a la juventud de que sólo a través del esfuerzo y particularmente en temas con como ciencias inglés que podamos devolverle la capacidad económica a la gente gracias candidato melito garrocha candidata azulay rodríguez tiene usted un minuto para responder la pregunta central a su palabra cien mil empleos les han quitado los migrantes irregulares que ustedes podrían ocupar si nosotros le diéramos jubilaciones dignas los jubilados y adultos mayores del gobierno se irían a su casa y ustedes tendrían 50 mil empleos de manera inmediata en tres meses para solucionarlo nosotros tenemos que darle incentivos a las empresas porque así como se lo dieron a los bancos dos mil millones de dólares y le dieron a cuatro operadores de turismo dénselo a las empresas para que los empleen a ustedes las mil pymes para que ustedes puedan convertir en emprendedores y traigamos parques temáticos como el gaming como está haciendo salvador y andorra para crear 10 mil empleos para los jóvenes soluciones hay lo que falta es voluntad gracias candidata rodríguez pero elisabeth villanero de 29 años de la provincia de panamá oeste tiene para usted una pregunta de seguimiento buenas noches para todos la pregunta es la siguiente señora sulay qué mecanismos utilizará para generar empleo en zonas dominadas por la delincuencia y el crimen organizado gracias elisabeth candidata tiene un minuto para responder mira lastimosamente la gente piensa que los jóvenes están en la pandilla porque quieren es por falta de oportunidades porque no encuentran empleo conozco jóvenes que se gradúan y conduciendo uber y cuando conduce uber le llevan los impuestos para afuera donde se han llevado más de dos mil millones de dólares hay que crearles programas de capacitación ustedes saben que si ustedes supieran inglés ustedes encuentran empleo en el sector agro en el sector industrial y en el sector marítimo hay 289 mil marinos extranjeros que no son panameños porque no saben inglés pero si les dieran inglés intensivo ustedes encuentran trabajo no solamente aquí en panamá sino a nivel de afuera y yo creo que nosotros tenemos que enfatizar eso y segundo tenemos que convertirlo a ustedes en empresarios darle educación financiera cómo poner el negocio cómo vender y que el gobierno le gracias candidata rodríguez muchas gracias con su intervención hemos terminado esta primera fase del tema economía juvenil dorcas ahora nos preparamos para escuchar las refutaciones de los candidatos así es fabio precisamente vamos a continuar con esta fase de refutaciones les recordamos a los candidatos que pueden contra argumentar los planes y propuestas que expusieron sus contrincantes en la fase anterior y así mismo recalcar los beneficios e impactos de sus propias ideas no hay moderación activa ni derecho a réplica y cada candidato tendrá un minuto seguimos en el mismo orden utilizado en el bloque anterior iniciamos con usted candidato rómulo rux tiene la palabra a partir de ahora muchas gracias yo tengo que insistir en la necesidad de recuperar la confianza esa confianza acaba a permitirnos a nosotros a tener más inversión y esa es la inversión que necesitamos para generar más de 500 mil empleos que van a beneficiar a nuestros jóvenes con los programas puntuales que ya he mencionado pero también entender la importancia de la micro mediana y pequeña empresa que son la columna vertebral de la creación de empleos y apostar al emprendimiento de nuestros jóvenes y eso va de la mano con capacitarlos para que ustedes tengan la oportunidad de ocupar esas plazas de trabajo que son las que está pidiendo el mercado laboral por eso vamos a apostar fuertemente a la educación técnica con los hits que ya existen y la expansión del programa y fortalecimiento tenemos y vamos a crear empleos para los jóvenes y todos los panameños muchas gracias gracias candidato rómulo rux candidato josé gabriel carrizo tiene usted un minuto para refutar a partir de ahora a ver el torregismo mucho más que un apellido y aquí escuchamos al a martín decir que va a invertir en el interior cuando fue él el que destruyó el sector agropecuario leche grado c productores pequeños que sus hijos podían quedar allí trabajando lo inundaron de leche de afuera ha sido un gobierno prd el legado del torregismo que rescató el sector agropecuario y a través de allí nosotros vamos a generarle mucha oportunidad sobre todo a jóvenes que no migren hacia la ciudad yo también soy del interior seamos serios martín y por otro lado melitón no satanice las becas no le hagas bullying a quien al menor que sin culpa recibió el beneficio en mi gobierno jóvenes van a tener capacidad de recibir mayores becas y mayores beneficios porque las oportunidades no se las vamos a hacer cenar y menos a ustedes los de la comarca no ve bugle creada por el prd gracias candidato josé gabriel carrizo es su turno candidato martín torrijos tiene un minuto para refutar a partir de ahora mira aquí sólo cabe una pregunta gaby porque tú no lo has hecho si tú eres el que manda en este país y por otro lado puedo decirle claramente que no hay polos de desarrollo si no integramos al país por eso es que estoy planteando que el canal juegue un nuevo rol para traer nuevamente inversiones al país que sean lo suficientemente atractiva para desarrollar todo el país hemos planteado construir una carretera dirigida hasta la frontera para que en el interior entonces sí se pueda producir y llegar a los puestos de mercado lograr tener un puerto en el en barú y otro en chiriqui grande para que podamos realmente crear ese canal seco pero eso se hace porque el estado tiene el 60 por ciento de ptp nosotros sabemos cómo generar puestos de empleo el único que tiene un récord sobre el pedo aquí y soy yo lo bajé a la mitad de lo que fue en mi gobierno por eso sé cómo la generar la confianza y las áreas de inversión gracias candidato martín torrijos candidata maribel gordón tiene usted un minuto para refutar a partir de ahora bien los dimes y diretes porque hay una tasa de desempleo en los jóvenes que supera o dobla o dobla la tasa nacional porque las políticas que han ejecutado no están dirigidas a crear empleo digno hay un modelo que se agotó se trata de ir a nuevas iniciativas donde no tengas que trasladarte del interior a la capital para obtener un empleo donde no tengas que tener un compadre para que te den una plaza de empleo en el gobierno en la embajada y consulados donde las becas sean becas muchas gracias candidata maribel gordón candidato ricardo lombana en su turno tiene un minuto para refutar a partir de ahora como ustedes mismos me dicen jóvenes para conseguir trabajo hay que tener experiencia para tener experiencia hay que conseguir trabajo hoy yo quiero reconocer a juan diego vázquez el mejor diputado que tiene la república que entró con un poco más de 20 años y es diputado por primera vez demostrando que los jóvenes pueden transformar el país desde los cargos públicos y así como él muchos jóvenes nos ven hoy a través de estas pantallas y están frustrados con la política partidista tradicional que se aprovecha y les pide que se inscriban en los partidos para poder tener una beca eso se acabó en nuestro gobierno nosotros vamos a valorar el esfuerzo de los jóvenes vamos a sacar la política partidista del ifaru y no hay que crear nuevas normas porque ya el código electoral prohíbe que se pida que estén inscritos en partidos políticos sólo necesitamos meter presos a los que jueguen con su futuro si es candidato ricardo lombana candidato melitona rocha tiene usted un minuto para refutar a partir de ahora mire déjenme compartir con ustedes lo siguiente el candidato rux le ha planteado al país hace cinco años que iba a producir 400 mil empleos por la arte de vivir lo que hemos pasado cinco años más tarde a 500 mil empleos tengan en mente que cuando hubo pleno empleo se producían sólo 52 mil empleos pónganle cuidado al cómo al cuándo y al dónde y no crean en campañas publicitarias bonitas aquí va nuestra propuesta primero turismo tenemos la capacidad hotelera inmediata porque la infraestructura está hecha para atraer a los turistas y enseñarles la belleza de nuestro país segundo vamos a ponerle mucha atención a la desburocratización y a la racionalización de todos los procesos administrativos del estado sólo con eso liberaremos capital para hacer empleo inmediatamente con gente hoy y tercero mucha capacitación de la forma más expedita posible particularmente en inglés para ustedes muchas gracias candidato melito narrocha candidata azulay rodríguez es su turno para reputar tiene un minuto a partir de ahora para crear empleo a través del turismo hay que crear obras e infraestructura el turista quiere venir y pasarla bien entonces aquí hay que hacer el canal seco el puerto entre barú y puerto roba lo donde daríamos 40 mil empleos a la provincia de barú hay que hacer el hospital oncológico prometido en bugava nosotros tenemos que hacer la zona franca y nosotros necesitamos también hacer los parques y áreas verdes el teleférico que está pidiendo boquete y volcán vienen los turistas y entonces pasan páramos para subir el volcán barú si nosotros queremos turismo sostenible como en costa rica que produce 289 mil empleos tenemos que invertir en estas obras y sobre todo en la hermosa provincia de chiriquí y ayudarlos a ser emprendedores para que creen sus negocios gracias candidata azulay rodríguez con su participación culminamos esta etapa de reputaciones pero vamos al segundo segmento andrea gracias torca iniciamos con el segundo segmento de este segundo bloque es importante recordar que cada candidato cuenta con tres intervenciones de hasta 50 segundos cada una las cuales podrán utilizar hasta agotar su tiempo asignado el tema que abordaremos ahora es la preparación competitiva recibimos al joven jane y murillo de 31 años de la provincia de chiriquí buenas noches a todos mi pregunta es cuáles son los planes que tienen para superar la preocupación de la juventud panameña con respecto a la incongruencia entre la oferta académica y las necesidades del mercado laboral muchas gracias jane y candidato romulo rux tiene usted 50 segundos la salen y por la pregunta nosotros sabemos que sin una preparación adecuada estamos limitando el crecimiento de nuestros jóvenes por eso nosotros estamos proponiendo una modernización del meduca y cómo funciona también nosotros desde el punto de vista de los estudiando antes vamos a fortalecer y a expandir la educación técnica vamos a crear cuatro nuevos hits es a nivel establecimiento de nuestros jóvenes en educación técnica de la mano con el sector privado y el programa de becas será expandido pero en base a méritos y en base a necesidad sin politiquería gracias gracias candidato romulo rux en vista de que nadie pidió el derecho a réplica seguimos con usted candidato jose gabriel carrizo a la pregunta tuya vamos a crear el hub de oportunidades para que puedas tener un lugar donde orientarte para que estudies lo que al final termine necesitando empleo y puedas encontrar un trabajo pero más allá de eso yo quisiera hablar de la dinamización económica y de una propuesta revolucionaria porque somos jóvenes y tenemos que plantear propuestas revolucionarias la propuesta mía es bajar de cinco días laborales a cuatro en vez de ocho horas diez horas y aumentar el salario mínimo en mil dólares para que los jóvenes puedan tener una vida digna muchas gracias candidato jose gabriel carrizo seguimos con usted candidato martín torrijos la capacitación que sirve es la que te garantiza que cuando termines tengas empleo y allí nos vamos a concentrar vamos a preocuparnos por el que se está graduando por el que no se ha graduado y por el que todavía no ha terminado la escuela que termine la escuela educación técnica que se puede hacer a través del inade y lo logramos cuando hicimos la ampliación del canal más de medio millón de panameños pasaron por ahí y encontraron empleo hay fórmula lo que ha faltado es voluntad por parte de este gobierno candidato marín torrijos seguimos con usted candidata maribel gordón no hemos salido de este recinto y olvidaron la pregunta del compañero que se hiciera valer el título se han convencido de que el problema es que no sabes inglés de que el problema es que no tienes experiencia es ese el problema eso es lo que tiene que meditar esa juventud que por naturaleza es rebelde construir un proyecto donde efectivamente no tengas que trasladarte del interior a la capital para conseguir un empleo es necesario una política integral de empleo y la educación es más que para el empleo es para tu plena realización muchas gracias candidata maribel gordón candidato josé gabriel carrizo tiene usted el derecho a réplica que buscamos con la propuesta anterior bienestar y felicidad que puedas pasar más tiempo con tu familia que puedas evitar esos tranques que tengas más tiempo para el descanso y para la distracción eso dinamiza la economía si tenemos una economía dinamizada podemos ver resultados de 85 mil millones de dólares en crecimiento del producto interno bruto muy superior a las administraciones pasadas candidato josé no he visto tanta gente prometiendo a huevazones no solo han llenado el gobierno de botellas sino que ahora quieren que elante trabaje menos si yo no entiendo game programa de